Vamos con más noticias, mucha atención. Dos operativos ejecutados, vamos con otras noticias, mucha atención. El primer debate del proyecto de la Ley de Transformación Digital y Audiovisual se efectuó mediante sesión virtual de la Asamblea Nacional. Se espera con ello que el segundo debate se efectúe el próximo 17 de diciembre. Aquí los detalles. En el primer debate del proyecto de Ley de Transformación Digital y Audiovisual los legisladores expusieron la importancia de impulsar el sector tecnológico mediante y a través del incentivo para aquellos actores que dediquen su esfuerzo a ese trabajo. Este proyecto aporta de manera significativa a cuatro de los objetivos del Eje Económico del Plan Nacional de Creación de Oportunidades, a tres de los objetivos en el eje social y a dos de los objetivos incluso en el eje institucional. Con una ley que tenga claro lo que significa el desarrollo del campo audiovisual y tecnológico, explicaron varios legisladores, se conseguiría réditos no solo en esa área. La generación de empleo se vería también beneficiada con una normativa definida. Este proyecto va a ayudar mucho a la reactivación económica que tanta falta está haciendo hoy en el país. Se ve que a través del diálogo, a través de mesas de trabajo, mesas técnicas, se puede realizar un buen papel, se puede realizar un buen proyecto de ley para que ese proyecto llegue a la verdadera necesidad de todos los ecuatorianos. Más de un asambleísta apoyó que la ley puede contribuir al desarrollo del país y a su reactivación económica. De ahí que sería indispensable dejar claros los puntos a incluir en el informe que debe trabajar la Comisión de Desarrollo Económico. Un país tecnificado, un país donde que tengamos tecnología, va a desarrollarse. Nuestros jóvenes en el campo, en la ruralidad, a través de implementar estos medios o el internet que llegue a las comunidades y que tanta falta hicieron en la pandemia, va a ayudar mucho que nuestros jóvenes estén un poco más preparados. Se espera que el segundo y definitivo debate de este proyecto de ley se lleve adelante el próximo 17 de diciembre. Informó Javier.